Hola majos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sabéis que a mí me gusta palpar el pulso de la calle, ¿no? Hacía mucho que no, realizaba una encuesta en el canal y digo, ya que estamos en mitad de temporada, vamos a salir a las calles de Barcelona para saber qué opina la gente de la temporada del Barça y qué títulos creen que va a conseguir el equipo azulgrana llegados a este punto. Así que, ¡dentro vídeo! ¿Qué cree que ganará el Barça esta temporada? La Liga y la Copa. ¿Y la Champions? No creo. ¿Por qué? Pues está duro, yo creo que ahora tiene mucha competencia. Bueno, yo creo que este año va a ganar la Liga y la Champions. ¿La Champions también? Sí. ¿Por qué, por qué? Bueno, lo vemos que no está muy claro del todo a veces el juego, pero ganan, no les faltan a estos chavales. Pues, bueno, yo veo al Barça muy bien, la verdad, este año sinceramente que podemos ganarlo y yo creo que el Barça va a ganar este año todo otra vez. ¿Todo? Todo. Bueno, todo otra vez, digamos que la Champions faltaba, ¿eh? Faltaba el año pasado, pero para nosotros todo otra vez. Vamos a hacer los seis títulos y este año lo vamos a ganar porque el Barça tiene equipo y la mentalidad está fuerte. El Madrid está abajo y todo el equipo grande están tirando para abajo y el Barça va a ir para arriba y vamos a ganar el sextete este año. ¡Fuerza Barça! Pues ganaba todo, ganaba la Champions, la Liga y la Copa del 3. La Liga y la Copa seguro, la Champions tiene posibilidades, la verdad que sí, tiene posibilidades. Pero no hay equipos fuertes. ¿Dudas con la Champions? Sí, dudo, dudo. ¿Cuál te da más miedo? La Champions City, no, con Messi todo es posible. Pues lo veo muy, muy bien centrado, está muy, muy motivado y se le ve capaz de ganar todas las competiciones, incluido la Champions. ¿Qué equipo te da más miedo? Pues realmente el Barça en sí, está muy, muy enfocado. O sea que su mayor enemigo es el Barça. Sí, porque en sí se puede confiar demasiado y no ser capaz de enfocar bien los partidos. En tanto, está muy fuerte pero si no se centra, el Manchester United le puede dar una sorpresa. El Barça también y la Liga ya la tiene amarrada, eso no hay problema. Conclusión final, el Barça lo va a ganar todo, eso casi seguro, pero no debe descentrarse. Tiene que estar muy, muy concentrado en todas las competiciones. Yo diría que triplete, la verdad. ¿Triplete? Confío en la Copa y en la Liga seguro. Triplete estaría muy bien, pero bueno, confío, confío. Mucha gente dice, Copa y Liga y la Champions le tiene ahí como... Claro, claro, hay un cierto respeto, pero bueno, hay niveles en los demás equipos. Pero bueno, si jugamos bien, yo creo que ve al Barça en un buen nivel. Está Messi, Messi es otro nivel. Si Messi está potente, yo creo que el Barça ahora mismo tiene muchas progracidades. El Barça va a ganar la Champions y eso, dalo por hecho. ¿Cómo ve usted al Barça? Muy bien, muy bien, ya campeón ya, totalmente. ¿Campeón de Liga? Yo creo que sí. ¿Y en la Copa qué pasará? La Copa también. ¿Y la Champions? Aún más. ¿Aún más? Claro, las tres. ¿Es el sueño de usted? Claro, y nosotros en los colés. ¿Pero usted lo ve más factible que otros años? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay más equipo. ¿Hay más equipo que otros años? Más conjunto. Lo vamos a pasar, lo vamos a eliminar a Manchester.